Es la ratificación de un camino, el camino de la liberación de los pueblos por su propio esfuerzo. Evo es la mayor significación histórica de cómo la resistencia del pueblo indígena, de los pueblos originarios en esta parte de Sudamérica, en Bolivia, que fueron tan humillados y saqueados, ha dado un fruto positivo. Evo en nueve años de revolución democrática y cultural, pacífica, en Bolivia, dirigida por él, ha dado resultados muy contundentes. Así como la revolución bolivariana en Venezuela, así como la revolución ciudadana en Ecuador, así como los procesos de cambio en Brasil, en Argentina, en Uruguay, así como el sardinismo en Nicaragua, todos los procesos de cambio, progresistas, de izquierda, revolucionarios, vamos confirmando un camino, que es el camino de América Latina. Ha sido muy emocionante toda la jornada. Este desfile, ver a la juventud latinoamericana de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, marchando, recordando a Néstor Kirchner, recordando a Hugo Chávez, gritando con signa latinoamericanista, antiimperialista. Bueno, eso es lo que hace ratificar que los pueblos estamos despiertos, estamos unidos, y nadie podrá con nosotros. Eso es lo que dice la victoria de Evo y lo que dice el clamor de un pueblo que ha logrado ser poder y demostrar que los pueblos gobernamos mucho mejor que las oligarquías. ¿Se sigue avanzando las relaciones entre Bolivia y Venezuela, presidente Maduro? Claro que sí. Hemos acordado con el presidente Evo Morales en febrero retomar las reuniones trimestrales de la Comisión Mixta Bolivia-Venezuela y retomar todos los temas de la cooperación industrial, agrícola, de la cooperación productiva, la cooperación energética, la cooperación social, la cooperación cultural. En febrero vamos a hacer la primera reunión aquí en Bolivia y luego vamos a hacer la reunión trimestral retomando el ritmo de la integración bilateral para los dos ser un motor que vaya cohesionando cada vez más la unión suramericana.